Con más información, la delincuencia que aqueja a los buses urbanos en este caso ha dejado hasta el momento sin zapatos a algunos guatemaltecos y existen ciertas rutas en donde los asaltos son todos los días. Los patojos que venden en las camionetas, que venden dulces, esos son los que asalten. Ya no venden nada, pues lo agarren, lo ven con ella y lo registran todo. Los llevan sus zapatos, sus cosas. Pues de eso, usted sin zapatos y nada, ¿qué hizo? Solo con calcetín y me fui. Y como uno ya está acostumbrado, no puedo caminar sin nada. Me quedaron sin nada. Hasta allí llegué a la casa, a poner mis zapatos, ya me da pena salir. Estas son algunas de las vivencias de quienes han sido víctimas de grupos de asaltantes a bordo de buses. A pesar de estos hechos que han dejado a personas heridas e incluso fallecidas, el delito continúa registrándose en rutas como la 40R 21 y 22, 203 y 204. Tres veces me asaltaron y las tres veces fue en bus. Una fue directamente a todos los pasajeros y en otra pues fue solo a mí directamente que se acercaron. La primera vez pues que sí fue a todos, con cuchillos y todos nos despojaron de nuestras pertenencias. En ese entonces yo residía en la zona 5 de la capital, fue ahí en la famosa limonada que le dicen. La siguiente vez que me asaltaron pues fue en Boca del Monte, dos mareros en un bus, me quitaron mi celular. Ellos andan como cuatro y me quitaron el teléfono y me pusieron el cuchillo. Dame todo lo que tenés, dame la mochila. Gracias a Dios que no me quitaron la mochila, solo el teléfono. Es que los agarre, que lo meten en una cárcel o que hay un lugar pues que ya no lo saquen. ¿Para qué sirve esa gente? ¿Lo hace daño a mujeres y hombres? Para muchos abordar un bus se convierte en un martirio que deben enfrentar. Una psicosis, se puede decir que ya no queremos salir de nuestras casas, si no es por necesidad, ¿verdad? Pero que sí, sí me he enterado por otras personas que sí lo han sufrido. No me quería subir a un bus, ya después yo ya sentí aquello de como quien dice, ¿para qué? Pero en realidad, como le digo, poco a poco fui perdiendo eso y como le digo, es solo encomendarse uno a Dios nada más. Además exigen que la seguridad se mantenga no solo en las paradas de bus, sino también dentro de cada unidad en donde se registran este tipo de sucesos.